Realmente, si estamos hablando aquí de los beneficios que reportan los blogs educativos a los alumnos, voy a hablar de ello, pero también quiero hablar de los beneficios que nos reportan a los profesores. Yo no concibo un blog de aula sin el beneficio de la formación que nos procura a los profesores. Yo por eso quiero hablar de dos blogs. Principalmente, yo estoy aquí convocado para hablar de Bitácora de TIC, que es un blog que utilizo, voy a cumplir ya cuatro años, cinco años. Lo empecé en el 2004. Los blogs están todavía haciéndose, que no hay nada hecho, que estamos siempre probando cosas nuevas. No es un invento que lleve 20 o 30 años y que siempre estamos trabajando un poco a ciegas, siempre intentando hacer cosas nuevas, probando. Y eso es lo que yo quise hacer en Bitácora de TIC cuando empecé en el 2004 con mis alumnos. Realmente, utilizo este blog para mis clases de tecnología de información. Yo, en principio, estoy especializado en inglés, soy profesor de inglés y utilizo para mis actividades de inglés, a veces utilizo el tinglado. Pero, principalmente, esto lo utilizo para mi asignatura de nuevas tecnologías o tecnologías de la información de primero bachillerato. Y utilizo, principalmente, el blog, no tanto para un seguimiento constante de las clases, sino para una actividad que, de vez en cuando… O sea, no me gusta que el blog sea como un instrumento obligatorio de las clases, sino que lo utilicemos para una especie de refresco y de salir un poco de la rutina. Trabajamos con programas de presentaciones y ellos en clase hacen una presentación y yo luego quiero que la publiquen en la web. Esa presentación la hacemos generalmente con Open Office, la pasamos a archivo de Flash y la publican. Bueno, la verdad es que el tinglado todos lo conocemos por el tipo de actividades que tiene, tipo multimedia. Yo quería hacer ahora énfasis más bien en los comentarios que se publican en el tinglado, que son de todo tipo y son también alumnos o profesores que también muestran su agradecimiento por las actividades o porque han aprendido algo nuevo. Entonces, esta es otra manera de formarnos solamente a los profesores y a los alumnos. En principio, realmente, el tinglado estaba pensado al principio para usarlo más como comentarios, tipo más blog de aula. Luego eso se ha ido perdiendo, pero todavía sigue habiendo muchas personas que nos dan sus comentarios, sobre todo también alumnos, que por lo menos a lo mejor alguna noche están estudiando un tema de matemáticas para el día siguiente o de inglés, se vienen al tinglado, leen alguna actividad que les hace repasar el tema y luego no lo agradecen. Incluso al día siguiente nos dicen que gracias a esa actividad, esa asignatura la ha aprobado, etcétera. Con lo cual, es un agradecimiento muy especial. Aquí en el tinglado también, no solamente los alumnos, sino que somos un grupo de profesores que nos hemos formado aquí. Por eso yo decía al principio que los blogs benefician tanto a profesores como a alumnos. Y no puede ser de otra manera. Si un alumno no puede salir beneficiado, si el profesor que hace un blog no se siente beneficiado también en la carrera. Gracias a la creación del contenido del blog. Nada más, muchas gracias.